Hola, pues bueno, vamos a continuar por donde lo habíamos dejado, yo creo que este será el último capítulo, vale y bueno, a ver si logramos sobre que sobrevivan todos, ya sabéis que hasta ahora todos los personajes, vale, han vivido, vale, quitando el chino y demás que eso no cuenta, vale lo que cuenta ahora mismo son los personajes que estamos ahora, según los trofeos, vale, que nosotros tenemos lo que cuenta es los personajes que tenemos ahora mismo vivos hay uno que está infectado, que es el marine de la gorra, vale así que a ver si podemos, de alguna de las maneras, salvarlo no joda, gilipollas vaya tío gilipollas, va y la tira, madre mía pues nada, el marine va a morir, vale este, este está infectado y sin luz, ultravioleta ¿dónde coño está Salim? esas cargas han sido un regalo del cielo parece que todo el puto sitio se tiene abajo es Salim, sigue vivo Salim, responde, ¿estás ahí? estoy rodeado y en un buen aprieto hay vampiros muchos vampiros ¿qué hay que pensar? si volvemos a bajar, moriremos con él es hombre muerto, hay que irse ese hombre no es de los nuestros somos marines, no podemos dejar a nadie atrás no se deja a nadie atrás, exacto yo voy a ir Salim es de los nuestros los marines, no dejan a nadie atrás exacto si no sobrevivo dile a mi hijo, que hice todo lo que pude díselo tú voy a buscarte aquí preparado, eh no se es OrguBefore no se es no se es no se es no se andad ¿Habéis venido a la fiesta? Por poco, tío. ¿En serio me acabas de lanzar esa cosa? Así es. Salim es el matado vampiro de aquí, ¿eh? A ver qué más vampiros ha cargado. ¡No! ¡Uf, chaval! ¡Hasta la próxima! Los morciélagos no iban a matarte Joder, tíos, eso ha sido increíble Nos tenían rodeados Pero nos abrimos paso a hostias Como si fuera la última jugada de la Super Bowl Escuchad, no cantemos victoria Pero frente a mí solo veo a los mejores No joder, a lo mejor de lo mejor Y volveremos a casa ¡Hurra! 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 Vale ¡Por aquí! ¡Vamos! Aquí... bueno, espérate Vale, aquí si dejábamos infectada la marine ¿Vale? La tiesta del pinci en la nariz Aquí nos atacan Pero como lo hemos matado Pues simplemente no aparece ¡Vamos! 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 ¡La estatua! ¡Hay una salida! ¡La estatua! ¡La estatua! ¡Conseguido! ¡Disfrutad de la luz, chicos! ¡Sentidla! ¡Sigues conmigo, tío! ¡Aquí tenemos a dos marines con ganas de irse a casa! Dropkick a Coyote 2. Probando. Cambio. Aquí, Rino 1-5. Te recibo. A cinco minutos de vosotros. ¿Dónde coño estáis? Cambio. ¡Vocamos a tener refuerzos! ¡Vencimos! Me había olvidado del sol que hace. ¿Esos pastores seguirán por aquí? Me vendría bien una birra bien fría. Debo volver con mi hijo. Estaré preocupado por mí. No. ¡Otra vez no! Todavía no hemos terminado. ¡Esta parte! ¡Aseguremos esto a cada encanto! Mola mucho. ¿Cuánto tarda el puto Eclipse en pasar? ¡Seis minutos más! ¡Sólo hay que aguantar! ¡Es demasiado tiempo! ¡No puedo acelerar la puta luna! ¡Están entrando! ¡No te volveré al izquierdo! ¡Sí! ¡No te volveré al izquierdo! ¿Alguna idea brillante más que añadir? ¿Ya está? ¿Bengalas? ¡Di la munición! ¡Que ardan! ¡Volaremos con ellos! ¡Di la munición! ¡Di la munición! ¡Di la munición! momento crucial ahora mismo o es el todo o nada todo esto ha sido interesante no 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 Vámonos, salimos. Venga Jason, eres el último. Vámonos. Vámonos. ¿El Racer? ¿A otra vez? Joder, que tensión. Uf, por fin, tío. Vivieron felices y comieron el trofeo ganado. Espérate, se escucha como el sonido colapsado de las balas. Vamos a darle un pausa. Si me ha saltado el trofeo, porque han vivido todo. Así que el que está infectado, pasará algo al final que no podemos nosotros controlarlo. No sé, vamos a ver lo que pasa en los créditos. Porque ya sé, en los créditos, te sale historieta, vaya, de los personajes. ¡Ahí, el equipo de asalto! Menos mal. Encima, señor. Encima, señor. Encima. Vamos a ver. ¡Vamos! 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 La mente es un lugar propio, capaz de hacer un cielo en el infierno y un infierno en el cielo. ¡Parabo! Parece que tus protegidos han salido de su infierno de una sola pieza, aunque este calvario los perseguirá durante el resto de sus vidas. Espero que nos volvamos a ver. Quizá escoja una historia un poco más hogareña la próxima vez, en un lugar donde puedas pasar la noche plácidamente. No padezcas. Sea donde sea, te resultará muy difícil marcharte. Hasta la próxima. Conoces la salida. ¡Vamos! Ya nos vemos jugando. Conoces la salida. Mi primer. Fíjate, es la tercera vez que me lo paso, y así si consigo yo que todos sobrevivan. Lo que es raro es que el que estaba tosiendo no será inspección, supongo. O ahora lo veremos En los créditos La fe no era malo Ni muffins ricos ¿Leís el informe? En el vuelo ¿Qué tal están los de análisis? Sobrevivieron cuatro miembros de la unidad Los están interrogando ¿Vamos? Tú primero ¿Y las entidades? Nada que hayamos visto antes Colchett Jason, teniente de las fuerzas de reconocimiento de Marines Lo mejor de lo mejor, ¿eh? ¿O eso nos querían vender? Joder, ¿cuántas veces voy a tener que repetirte la misma historia? Lo entiendo Pero el mando necesita saber las irregularidades ¿Cuáles? Toda esta mierda era muy irregular ¿Cómo? ¿Por qué te aliaste con un soldado enemigo? Tú no estabas ahí, joder Nos estaban destrozando ¡Me importa un bledo quien fuera! Necesitábamos ayuda Volví a ese puto infierno para salvar a Salim Vale más que cinco de vosotros ¡Semperfi, la hostia! ¿Teniente Colchett? Esa tos pinta mal Han llegado los resultados de su biopsia Nuestro héroe de guerra no tiene mucho futuro ¿Cuánto le queda? Lo suficiente para los experimentos ¿Así que cooperaron con un soldado iraquí ahí abajo? Guardia Republicana, ni más ni menos Ha tenido que dejarle una huella importante si Colchett volvió a por él Qué ganas de conocerlo No pienso responder a nada más hasta que vea a mi hijo Aquí las cosas no funcionan así No tienes ni idea Jason volvió a por mí No lo entiendes Ahí abajo ¡Vuestra guerra había acabado! Me gustaría hablar más de las entidades Los vampiros Me cuesta creer que fueras capaz de matar a uno con eso Suéltame Y te demostraré cómo lo hice El equipo de análisis sigue extrayendo especímenes Toda una carnicería ¿Usaron dinamita? Ni idea de cómo la obtuvieron No, 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 no Se acabó Ya te lo he dicho Era una ciudad repleta de esos bichos Había crisálidas ¡Joder! ¡Miles de ellas! ¿Cuántos organismos seguían vivos abajo? Muchos Espero que hayan Ardido todos Es como Winterfell otra vez Aquí tenemos al coronel King Nuestro genio particular Sin duda encontró más de lo que esperaba Todo lo que sabías de biología no sirve de nada Estos son más avanzados Son más fuertes Y más inteligentes Si queréis sobrevivir deberíais empezar a tomarme en serio Nadie pone en duda la gravedad de la situación, coronel Han muerto unas cuantas personas Yo he sobrevivido Y me aseguraré de enterrar a esos bichos en el infierno al que pertenecen Pasemos a Keylus Bueno, ¿me crees ya? Este es Miller Será él quien te interroga ¿Interrogatorio? Tenéis que ordenar vuestras putas prioridades Esas cosas Siguen ahí abajo ¿Qué vais a hacer al respecto? Tendremos tiempo de sobra para hablar las cosas Ahora te sugiero que des las gracias por haber logrado escapar de allí Que haya sobrevivido ahí abajo es un milagro como poco He aprendido a depender solo de mí misma Era la más fuerte Ya volveremos ¿Sigue en pie los del domingo? Janet preparará estofado, así que sin duda Jamás me acostumbraré a este trabajo ¿Por qué querrías? Al menos este no fue a más Un pequeño consuelo Bueno ¿Qué piensas de esto? Lo que piense da igual Lo único que importa es controlar el flujo de información De puertas afuera No ha sucedido nada Y este es el tráiler del siguiente ¿Vale? ¿Quieres saber lo que significa ser un matrimonio? Piense de lo más profundo que has hecho Lo más hermoso que has creado Y yo prometo Es nada que ver la vida De una persona De ver la miedo en sus ojos De sentirlo aportando a ti Para la luz De escucharles Dele 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 Lo zones One Final Temporada 1 Final Con este Juego Hay que Supuestamente Van a lanzar Muchos más Se supone Así que bueno Actualmente esta empresa Han hecho el Ultimdown Han hecho el Mahomedam Little Hole que está subido al canal Y este juego que es el último Hasta ahora Que también está subido al canal Con este video ya termina La serie En un futuro lejano subiré El Ultimdown o el Mahomedam Si eso Ponerme en los comentarios Si Que videojuego Un segundito Ahora que se ha puesto más fluido Que videojuego que ray Que suba primero El Ultimdown o el Mahomedam ¿Vale? Lo subiré en el futuro lejano Porque tengo pendiente Ya varios juegos ¿Vale? Y bueno Y el nuevo videojuego Que van a sacar De que hemos visto Que es como una especie De Saw ¿No? Una especie de caza O de trampa O a saber lo que será Pero más o menos por el estilo Pues este juego Saldrá dentro de un año Así que bueno Espero que haya gustado Y ya subiré en este videojuego Y ya subiré en este videojuego Y ya subiré en este videojuego Otra campañita Así que Hasta luegojito Y ya subiré en este videojuego ¡Adiós!